¡Suscríbete! Fuimos nombre Fuimos somos y seremos versos, besos y caricias Dejamos sin agujas los relojes, casi siempre llegamos tarde A veces radicales Somos hombres, somos astros constelados Somos malabaristas Con los dedos de los pies en el pico de un encantilado Y saltamos las horas que arrullan con la yema Roce a roce cada plaza de ceniza Somos artistas y jugamos con el arte hasta que nos duele la melancolía Somos la tierra, somos guerra interior en compañía Y nos abrimos en canal Y salpicamos sangre de colores Al dolor y sus alrededores Nada Nada en el bolsillo porque no nos hace falta Porque somos alegría a las espaldas Vas más vivir en los tejados por tocar De las nubes somos veinte mil doscientos Infinitos somos todos, somos una Que bebe de un sorbo cada vaso de esta vida De penumbra imaginaria de esta vida y de las otras coños Cuando esté bajo la luna Saltaré a los charcos que dirán Su reflejo entre farolas Y los charcos salto y viajo y caigo en este suelo Periférico, rural y clandestino Hablaré de naufragar con voz de bucanero verde Y la luz tenue Expectación, expectación, silencio Tú duerme, tú sueña Yo hablo y recuerdo sueños y soñadores En un corro Cita ciegas Ponte guapa, ponte guapo, ponte tú Noches de poesía Gracias